¡Hola! ¡Muy buenas tardes amigos! Bienvenidos a un nuevo programa de la Antesala al Salón de la Moda, en su tercera edición organizada no más o menos que la Agencia y Academia de Modelos Blancas. Hola chicas, ¿cómo están? ¡Hola! ¿Cómo se ven? Gracias, igual. Ustedes no saben, pero yo estoy usando el nuevo traje de la Agencia de Modelos Blancas aquí en Blancas. Sí, sí, párate, várate, damos una vueltita. ¡Eso! Bueno, me contaron, no sé si a ustedes también les llegó el rumor, que en este nuevo evento del Salón de la Moda estarán diseñadores reconocidos de Venezuela. No solo eso, sino los modelos también de la propia Academia de la Agencia. Sí, tienes razón. A nosotros nos llegó el comentario también de que ese día estarán un grupo de modelos graduándose de la misma Academia, estaremos con la participación de nosotras mismas como modelos. Y bueno, vamos, estamos a hacer todo el evento. O sea que este evento va a estar espectacular porque simplemente vamos a estar nosotras, nada más y nada menos, vamos a estar modelando. Y no solo vamos a estar modelando, sino también vamos a estar cubriendo cada detalle, tanto adelante como atrás escenas. Y bueno, ¿qué más? No, bueno, y Belancasar también anda en esa onda verde, o sea, las modelos, sus trajes de graduación ahora serán con material reciclado, o sea. ¿Dónde te opinas sobre eso? A mí me parece una idea fabulosa. No, también. Porque es importante hacer conciencia sobre lo que es la onda verde, no solo, o sea, me parece importante porque no solo vamos a estar hablando del amor y que lo vemos bien, nada, sino que también vamos a estar haciendo algo consciente. Y eso me parece algo muy chévere. A mí lo solzamos. Y no solo eso, discúlpame, Daniela, pero también ligado a las tendencias de los diseñadores de moda, ligando la onda verde con la alta postura, es súper importante. Eso me parece súper importante y súper chica también. Sí, pero es importante para concientizar alrededor del público que nos visita en ese evento, para que vean que no solo se trata de materiales que podemos votar y ya, no tienen otra vida, sino que le estamos dando una nueva vida, una nueva vida. Es una oportunidad a todos esos materiales que las personas no le dan para nada de importancia. A ver, ¿a dónde podemos conseguir las entradas en la madera? Me contaron que las pueden adquirir en la agencia de modelos Belancasar. Tiene un costo mínimo de 250 bolívares, muy excesivo. Y la fecha, la fecha, ¿quién queremos la fecha? El 15 de febrero, por supuesto. Cabe destacar que ya no se llevará a cabo en el Centro Comercial Zambil, sino en el City Mart. ¿Por qué será? ¿Por qué cambiaron eso? Bueno, a lo mejor no llegaron a un acuerdo, la agencia y el centro. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Bueno, por eso vamos a estar allá para saber esos detalles importantes. Los trascamos. Los trascamos, o sea, nunca falta corre-corre, peinarnos, maquillarnos, que se nos corren maquillados. Por supuesto, y también vamos a estar pendientes con esas modelos de ruedas por esa pasarela. Gracias a todos. Gracias a todos. Un poquito, un poquito de malicia, nunca está mal. Bueno amigos, muchísimas gracias, eso fue todo. Nos vemos en breve. Chao. Bye. Visítanos www.belancasar.com